Hola, ¿cómo estás? Soy Carla Beltrán y soy de Toluca, Estado de México. Me casé con una persona 22 años mayor que yo. Tuvimos una niña. Cuando me enteré de que estaba embarazada, nos fuimos a ir a la casa de sus padres en San Luis Mextepec, municipio de Sinancatepec. Los vecinos me habían advertido que una hermana del papá de mi hija era bruja, pero nunca les hice caso. Hasta que una tía me dijo que en ese pueblo la mayoría de la gente se dedicaba a hacer brujería. El papá de mi hija perdió su empleo, y un sobrino suyo le ayudó a conseguir trabajo como mesero en un centro nocturno. Él solía salir a las 7 de la noche, y cada vez que se iba, algo extraño ocurría. Golpeaban las ventanas, azotaban la puerta. En una ocasión, incluso rompieron el vidrio de mi puerta. Siempre les echaba agua bendita cuando esto pasaba. Una vez desperté y encontré a mi niña al pie de la cama morada. La llevé al médico, pero no encontraron nada. Cuando falleció mi hija, la familia del papá de mi hija asistió al velorio, y una de sus sobrinas dijo que sus tías se habían llevado a la bebé. Me mencionó los nombres de esas personas, y resultó que eran la hermana y la esposa del hermano del papá de mi hija. Tras enterarme de lo que había sucedido con mi hija, decidí separarme. A los pocos meses, el papá de mi hija enfermó gravemente debido a un problema en el corazón. Por humanidad, lo vi, lo llevé al médico y se recuperó. Luego regresó a la casa de sus papás. Pasó un año, y el papá de mi hija vino a buscarme. Me dijo que se estaba muriendo, porque su hermana, su cuñada y la mamá de sus hijos, él estaba divorciado anteriormente, lo tenían enterrado. Otro día después de decirme esto, falleció. Después de este suceso, no he experimentado más cosas extrañas, ya que me mudé. Esta es mi historia, y espero pueda ser útil. Gracias por compartir. ¿Qué opinan?